Estamos en la línea 12 del metro Wow, está esto, no lo había visto Es para que, es para quienes quieran caminar más rápido, les ayuda A ver, Abrincita, agárrate, viene Ahí va, Abrincita, ven Primera vez que lo veo en alguna estación del metro No sé si sea en todas las estaciones de esta línea del metro Ah, sí, sí, dice que no tienes que correr aquí porque es peligroso Cuidado, cuidado Ah, ahí está, muy bien Y sigue un largo pasillo por aquí en la línea 12 Bueno, ¿por qué es importante esta línea 12 del metro? Porque es de las líneas más nuevas del metro Sí, otro, ah, la verdad que sí ayuda para que la gente también no se canse A caminar los largos tramos del metro Y este, esta es una de las líneas más nuevas del metro Pero, esta línea estuvo cerrada Estuvo cerrada por, ¿por cuánto? Como por dos años estuvo cerrada Debido a que, Abrincita, van a pasar Debido a que aquí en el metro Hubo un accidente, hace como dos años me parece Se cayó Un puente iba pasando el metro y pum, que se cae Y pues, lamentablemente muchos perdieron la vida En esta línea 2 Y este, y muchos heridos también Entonces, fue la verdad de los accidentes más catastróficos en la historia del metro Que eso fue hace dos años Y desde ese entonces la estuvieron reparando Y estuvo cerrada esta línea Hasta hace apenas como dos semanas abrieron esta línea Entonces, pues, hicimos transbordo por aquí Porque estamos por en rumbo Para, para probarla Para probar esta línea A ver cómo quedó No es de mis rumbos Sinceramente esta línea Pero, la quise venir a probar A ver qué tal Sí la llegué a usar Antes del accidente Sí la llegué a usar esta línea Sí, mi amor Otra vez hay otra La verdad es que ya llevamos ¿Cuántos llevamos? De esos tramos Para caminar como cuatro Creo que llevamos Está muy bien Que los hayan puesto Entonces, sí A Abrincita le divierte Le divierte esto Pero este va más lento El otro iba más rápido Y, pues, bueno Es un largo tramo realmente Para transbordar A esta línea 12 Realmente yo creo que Es de las líneas más largas Para caminar y transbordar aquí Y, bueno, ahorita vamos a ingresar Al tren, al metro Vamos a ver los vagones Se los voy a mostrar Permanezcan aquí No olviden suscribirse Y darle like a este video Y vamos a ver Qué más vemos De novedad en esta línea Pues, quienes la ocupan Habitualmente Se van a dar cuenta Yo no la ocupo habitualmente Esta línea Entonces, para mí todo me parece Como nuevo Por lo mismo Entonces Pues, vamos a ver Hay que caminar Todo este pasillo ¿Está muy largo? ¿Está muy largo? Salida de emergencia Y seguimos caminando Ahora hay que subir Una escalera eléctrica A propósito Estamos en la estación De metro A Tlalilco Esta es la estación A Tlalilco Es Generalmente Continúa Pero hasta aquí La pararon Entonces va a ser De aquí a Miscuac Y generalmente Hay más estaciones Pero esta La hicieron como Terminal provisional Y, bueno Para atrás Está esto Y Y, wow O sea, no inventen Todavía está todo Ajá Todavía hay que caminar Mucho Caminamos Acabamos de caminar Un pasillo como este Enorme Largo Y ahora hay que caminar Otro tramo así La verdad es que Yo creo que Si es en las estaciones Más largas Más largas de todas Ah, y nadie lo está usando ¿Por qué nadie lo está usando? ¿Pasaremos? Nadie está usando esta Para caminar Pero, bueno Pasemos, Ebrincita Este nos ayuda A ir más rápido Sí, sí, sí Y a no cansarnos Ajá Bueno Alguna gente No se quería Subir aquí Como estaba solo Le daban miedo Pensó que algo pasaba Hasta que nos subimos Nosotros Todos empezaron a subir Y ya hasta nos arrebasaron Así luego pasa ¿No? Alguien se tiene que animar Pero yo no le vi peligro alguno Por eso me subí Yo creo que a veces La gente crea Sus propios miedos Cuando no hay nada La cosa es asegurarse bien Y bueno Así seguimos Se sigue viendo Al fondo O sea Muy largo El recorrido Bueno Sigan aquí Bien La pared está muy grande Sí Realmente hasta se ve tétrico O sea Se ve moderno Pero a la vez tétrico A la vez Y aquí Ah Dice Dirección Tláhuac Tláhuac En sí Es la última estación Pero Tláhuac Ahorita No llega hasta Tláhuac Porque está cerrado Entonces No podemos irnos A dirección Tláhuac Porque esta Que es este Atlalilco Es la Terminal provisional Porque están arreglando De Atlalilco A Tláhuac Entonces Nos vamos a ir Para Miscuac Ahorita Para este lado Y bueno Vean Todavía hay un largo Pasillo Pero ya Finalmente Llegamos Del lado De Miscuac Para abordar El metro Y Aquí está el metro De este lado A mí me da Un poco de fobia Meterme Cuando está parado Así el metro Porque de repente Suena Y cierra Las puertas Rápido O sea Y la suena Tan rápido Que te puede Yo creo que Lastimar El cuerpo Ah bueno Ahorita ya dio chance De cerrar las puertas Pero normalmente Hay metros Que Que suena Y al momento La cierran Este sí se esperó Al menos unos Tres segundos Bueno Este ya se va Vamos a tener que esperar El siguiente metro Ah pues Por dentro Iba a decir Nos podemos ir Del lado De las mujeres Pero Generalmente Por dentro Está Más bien Está abierto El metro Por dentro Entonces No tiene Mucho para Por qué irse Allí Bueno Y esta es la estación Tatlalilco Le sigo Y pues ya Ya llegamos Alante Así se ve Así se ve Y aquí dice Dirección Miss Pues vamos a esperar Hasta que llegue Nuestro metro Para ya mostrarles ¿Cómo estuvo? La camineta ¿La camineta Muy larga? ¿Te cansaste O estuvo divertido? Estuvo divertido Estuvo divertido Vean Ya llegó Nuestro metro Así suena Este sí Viene vacío Porque les digo Que aquí es la terminal Provisional Así que alcanzamos Este Asiento Ah sí mi amor Vamos a entrar Ah son nuevas ¿Verdad? Sí Bueno Vamos a entrar ¿En dónde te quieras entrar? Aquí Y tiene un mapa nuevo Y pues vean Así se ve Va llegando El metro Del otro lado Sí Aquí puedes caminar De principio Fin En el metro Tiene las pantallitas Vean Está muy bien Y ahí arriba Están las Las estaciones De Del metro Y hay mapas nuevas La ruta Pues bueno Está excelente Me gustó este metro A ti también Mebrincita ¿Estás nuevo? Sí Sí La verdad que aquí está Está cómodo Y están divididos De dos Luego Tres asientos Y luego dos Y en cada línea Hay un total De siete asientos Está muy bien Excelente Pues sigan aquí Vean el metro La verdad que se puede ver La puerta Del final Hasta la del chofer Hasta la puerta última O sea Del último vagón Realmente Sí se puede ver Todo el metro Y a Brincita Le impresionó Porque se mueve mucho A propósito En el metro Hay internet Gratuito Pero en esta línea Del metro No hay internet Gratuito Metí el teléfono Y no No hay señal De internet Les faltó eso aquí A ver si la vigilitan Más adelante Y pues bueno Pero está bien Fuera de eso está bien Y la iluminación Dentro del túnel Está Hay mucha iluminación Vean Hay poquitos Pueden ver Esos poquitos Está iluminado Hay muchas estaciones Que están a oscuras Que no tienen Esa iluminación Pero esta sí Tiene muy buena iluminación ¿Te gusta? ¿Se entiende ruido? Sí Sí, sí Tiene ruido Para hablar De esta señora Que habla La que dice Proxima estación Sí Ah, muy bien Y bueno Ya llegamos al metro Zapata Nos bajamos aquí Y hay muchos murales De Emiliano Zapata Este héroe mexicano ¿Vean qué bonito? ¿Se ve? ¿Vean? Ahí está A ver A ver A ver Una poquita Una poquita Una poquita Con Emiliano Zapata Muy bien Y pues bueno Estuvo bien Me gustó Solo no hay señal de teléfono En esta línea 12 Y no hay internet En las otras líneas sí En esta no Pero estuvo muy bueno El recorrido A Brincita le gustó ¿Verdad? Y pues bueno Gracias por acompañarnos A este video Al final de este video Y pues bueno Quedémonos con Zapata Vean pobrecito Zapata Estaba allí Con sus ojitos así Y estos periódicos Igual de Zapata De los universales Muy De hace tiempo Los imprimieron Así están Está muy interesante Emiliano Zapata Derrotado y muerto Por tropas Del general Pablo González Tiene fecha De 11 de abril De 1919 Pues bueno Así las cosas Amigas Pusieron un pequeño Como minicine En esta estación De Zapata Y este ya es El transporte En esta estación De Zapata De Zapata De Zapata De Zapata De Zapata Te Zapata Gracias.